La radio está bien, me ayuda a olvidarte Pienso y recuerdo los días que tuve contigo Necesito algo en ti, solo para lograrlo Otro día pasado sin ti Tú me diste la razón de vivir Pero tenías que ir y tengo que hacerte saber Es difícil volver a amar, solo para lograrlo Otro día pasado sin ti Y no quiero seguir pidiendo Que va a ser un final feliz Se debiera amar, amarte de nuevo Oh, mi dolor Nunca será lo mismo sin ti, bebé El dolor está volviendo loco, porque es difícil amar. Los amigos me animan por un tiempo. Oh, 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 oh. Y no quiero seguir poniendo, que va a ser un final feliz. Si te viera amar, que leo amarte de nuevo. Oh, 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 oh. Y no, nunca será lo mismo sin ti veré. El dolor está volviendo loco, porque es difícil amar. Y no, nunca será lo mismo sin ti veré. El dolor está volviendo loco, porque es difícil amar. El dolor está volviendo loco, porque es difícil amar. El dolor está volviendo loco, porque es difícil amar. El dolor está volviendo loco. El dolor está volviendo loco.